y bueno salió un nuevo teaser de warframe 1999 y ustedes saben lo que eso significa llegó la hora de un poco de reacción vamos a reaccionar un poco a bueno lo que ha salido respecto a warframe 1999 el nuevo teaser trailer no es un trailer es un teaser veamos lo más reciente hablemos un poquitito acerca de lo que pudiera ser warframe 1999 y bueno ya veremos después dónde nos lleva esta historia no obstante no obstante no obstante arranquemos voy a poner el teaser vamos a decir en íntegramente desde el principio y luego vamos a decir estaré diseccionando algunos puntos bien importantes no obstante arrancamos mmm una nueva era de warframe la música arturito a hoy ok más de lo mismo alberto no llegues tarde el atomiciclo warframe 1999 oh wow me pregunto a quién pudiera ser qué misterio qué misterio me pregunto la música uff la música me pregunto quién pudiera ser me pregunto quién pudiera ser obstante no obstante diseccionamos un poquitito en el tema no por supuesto que lo primero que nos muestran es una escena completamente nueva acá tenemos a hoy y arturito y el atomiciclo en un primer plano acá tenemos otra toma el parece ser un garaje de motocicletas así que bueno el atomiciclo un garaje de atomiciclos así que para los que les gustan los diferentes modelos de motos sport acá tenemos varios no ciertamente ahí vamos a decir tomas un poco más clásicas como por ejemplo esta silueta de acá no deja de ser una motos porque me parece que es un clon de revertido de esta no deja de ser motos sport pero el vamos a decir el diseño es un poquito más clásico menos agresivo que por ejemplo este atomiciclo que es una copia de o parece ser una copia con una ligera variante de este atomiciclo que son un poco más agresivos un poco más modernos no pero bueno esta escena del del garaje de dos será warframe 1991 mundo abierto no sé pero no nos van a dar una moto por gusto no así que no sabemos realmente qué es lo que será pero lo más probable es que sea un mundo abierto y eso lo vamos a ver un poquito más adelante por supuesto una nueva era de warframe nos espera ustedes saben yo soy un poco cínico en torno a cosas como tenocón yo no le llamo el complejo industrial del hype vamos a decir como un como un elogio como un halago si no es más bien sarcasmo en ese sentido por supuesto tenemos acá la toma de arthur con el atomiciclo esta ya la habíamos visto porque es del primer teaser de warframe 1999 acá tenemos otra escena de o sacada de susurros en las paredes con un poco de distorsión añadida combatiendo a los infestuches qué sé yo qué sé cuánto y acá hay algo bien interesante que yo quisiera notar y es el hecho de bueno la presencia lo que son los proto los proto frames que es como se llaman estos seres porque una cosa muy interesante que tiene warframe 1999 es que nos muestra lo que pudiéramos considerar desde el punto de vista del lore como la tercera generación de warframes la primera generación de warframes creadas por balas son los proto warframes que eran warframes autónomos que se controlaban solos esos se volvieron completamente locos se miraron contra los orokin y se rebelaron contra ellos y balas los consignó al fracaso la segunda generación de warframes son aquellos controlados por los teno que bueno son los warframes que usamos en el juego esta segunda generación de warframe tiene algunas excepciones o algunos diseños inspirados en la primera generación de warframe que coloquialmente o no oficialmente de manera no oficial conocemos como llamamos warframes umbra que son excalibur umbra hasta ahora dentro del lore del juego excalibur umbra jade y el stalker al menos todo indica que esos dos últimos son también warframes umbra no obstante esos warframes no tienen voz estos warframes de segunda generación no tienen voz no tienen memorias en su mayoría los warframes umbra sí tienen memorias pero la inmensa mayoría del resto no lo tienen por tanto eso es lo que diferencia no es el uso del teno como el pacificador mental del warframe en cierto sentido y por supuesto ahora ahorita nos han presentado los protoframes que fueron creados por albert entrati inspirados o inspirado en los diseños de balas los protoframes en sí mismo o en sí mismos se crearon como la base de los recipientes esas estatuas humanoides enormes que vemos a todo lo largo de sanctum anatómica los laboratorios de albert entrati esos esas estatuas enormes que están que cuya intención o cuyo objetivo es que se usen para luchar contra lomba en el buro pues bueno todo eso en esos lugares está basado en parte en la humanidad de los protoframes con la perfección anatómica de los warframes y la mezcla de la cepa titánica que es la cepa de deimos o la cepa gris de la infestación pues bueno los protoframes son parte de ese proyecto y se crearon como complemento a esos recipientes no obstante que hay varios aspectos bien curiosos que quisiera tocar viendo a arturo arrodillado no primero que todo es el hecho de que estos son humanos con una cepa de la infestación dentro el pensar que eso no les va a ser no les va a ser nada es un poco ingenuo en mi criterio porque la infestación siempre siempre encuentra siempre encuentra el camino no y uno de los aspectos que señala albert entrati en los vamos a decir el poco lore que conocemos de estos seres es que ciertamente albert entrati manifiesta un cierto no temor sino resignación más bien a que en algún momento los protoframes se pueden volver en su contra como mismo los protoframes se volvieron en contra de balas y los oro que así que es un aspecto bien interesante porque la sospecha evidentemente puede derivarse de la influencia de la infestación dentro de sus cuerpos o puede derivarse de otros factores que bueno más adelante pueden hacerse claro por supuesto más fragmentos de susurros en las paredes albrecht con no llegues tarde don't be late no es como decimos el el tag promocional de warframe 1999 es no llegues tarde don't be late ya llegamos tarde en susurros en las paredes más de hoy esto es del teaser original o del primer teaser donde presentaron a hoy y el atomic ciclo hoy es la protoframe de mag arturo es el protoframe de excalibur me pregunto si algún otro protoframe va a aparecer warframe 1999 qué cosa es 1999 pues el tema con 1999 es que puede ser muchas cosas puede ser el año en nuestra realidad aunque no lo creo parece todo o todo parece indicar que en 1999 es un número del calendario orokin que coincide con el año de la gran plaga que es un evento en la historia de warframe que se sucedió mucho antes de vamos a decir los eventos del juego durante la guerra antigua al menos esa es la gran plaga que mencionen dentro del lore del juego donde los orokin por primera vez desataron la infestación para crear carne de cañón que luchara contra los sentient y se le conoce como la gran plaga así que eso pudiera ser 1999 pudiera ser otra cosa completamente diferente al final del día el vamos a decir el espectro está abierto porque puede ser un viaje en el tiempo puede ser una vamos a decir una encarnación conceptual en el vacío creada por albert entrat inspirado en los diseños de su hija con duviri en fin pueden ser muchas cosas pero bueno es una de las posibilidades y finalmente nos hacen un teaser aparece un nuevo personaje tipo de los teasers de smash no con un diseño bueno cuando ven esta parte de la rodilla evidentemente es claro quién es no hay un warframe en el juego que tiene este tipo bueno varios pero hay uno en particular de los más antiguos que tiene esta suerte de elongaciones en las rodillas y luego como decimos para vamos a decir en cierto modo cimentar el suspense déjame ver si agarro la parte con el relámpago ahí está empieza a canalizar relámpagos empieza a canalizar rayos en sus en sus manos donde tenemos el rayo que empieza a salir no y dice que bueno que tienen que empezaron con ventaja y refiriéndose a alguien empezaron con una ventaja la van a necesitar no como aludiendo que es muy rápido y ciertamente para nadie es un misterio que se están refiriendo a volt al proto frame de volt porque bueno tenemos a la proto frame de mag que es a hoy el proto frame de excalibur que es arturo y este es el proto frame de volt la confirmación de que tendremos un proto frame algo que quisiera señalar acá es el entorno este callejón ya ha hecho su aparición anteriormente en otras instancias de warframe hay una famosa captura de pantalla de material promocional de tenocón donde hay varios warframes en un callejón muy distinto a este lo que por supuesto más estilizado con esa inspiración matrix que tiene la estética de warframe en 1999 desde los logos hasta los números y en ese sentido nos muestra un ambiente muy urbano un ambiente muy urbano que también se nos muestra bueno a lo largo de todo el el todo todo el proceso de de crear expectativas no solamente dentro de este teaser sino también dentro de esos duros a las paredes y dentro de todo el material promocional que hemos visto anteriormente no tenemos el entorno del subterráneo o del metro a es muy urbano tenemos también el entorno del garaje con los con los atomiciclos y toda esa historia por tanto nos hace pensar de que si esto es un mundo abierto ha de ser un entorno urbano no sabemos si es una ciudad porque bueno evidentemente no creo que podamos generar expectativas o crearnos expectativas a tan alto nivel una ciudad completa al estilo gta que sea que sea no creo que sea tan así pero ciertamente en este sentido warframe 1999 se plantean entornos urbanos no netamente urbanos lo cual es bien 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 interesante porque eso hace que retome un poco como que esa estética original de warframe o más bien la inspiración original de warframe en términos estéticos la cual en parte está dada por esa mezcla entre metal gear y dark cristal o cristal oscuro pues esa mezcla de magia con vamos a decir con ese con esa estética mucho más aterrizada mucho más realista y warframe 1999 retoma un poco esa estética de bueno entornos urbanos aquí tenemos a la vespa lo cual es bastante gracioso con un con el protoframe de volt una vespa y al que al fondo por supuesto está el atomiciclo con aoi y del otro lado de hoy está arturo porque me imagino que esa será la introducción a los protoframes dentro de lo que sea warframe 1999 no aoi y arturo hablando y luego entonces entra entra volt pero bueno el tema con warframe 1999 muy interesante el teaser honestamente no muestra mucho si les soy sincero pero bueno al menos nos engancha un poquito antes de que arranque tenocón el cual está bueno a menos de una semana sábado 20 será tenocón el cual voy a estar transmitiendo íntegramente en vivo desde acá desde youtube así que si quieren a pasarse por el directo para escuchar lo que el tío gruñón tiene que decir al respecto pues bueno ya saben quedan todos cordialmente invitados así que nada esta ha sido mi reacción de el teaser trailer lo que sea de genocón 2024 específicamente lo referido a warframe 1999 así que a todos y todas muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo lo encontraron interesante porfa consideren darle me gusta no olviden suscribirse si no lo han hecho y chequen las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo al canal todos los enlaces los van a encontrar en la descripción del vídeo me quiera que estén que pasen un excelente día tarde o noche y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao y y y y y y y y